Lucio, te nombro chef principal hasta que consiga otra persona. Está bien. De acuerdo, está bien. Guita, Guita reacciona. Tienes que ponerte bien. Nada. ¿Dónde estoy? Estamos en la ambulancia, yendo a la clínica. Te vas a recuperar, Guita. Pero tengo que ir a cocinar. No te preocupes por eso. Ya está todo bajo control. Descansa, por favor, descansa. Tienes que ponerte bien. Señora, por favor, evita hablar al paciente, que se pueda agitar. Perdón. Todo por culpa de ese choca. Bueno, Peter, ahora hay que seguir al pie de la letra las indicaciones que el doctor nos dio. Yo me siento bien, madame. Pito, tú no te preocupes por nada, que yo me encargo de atenderte. Es más, te voy a preparar una rica sopa de pollo para la cena. Ya vuelvo. Madame. Ahora que estamos en casa, dígame, ¿por qué se disfrazó para ir al restaurante? Tuve que hacerlo, Peter. Tenía que ver de forma directa lo de los maltratos. Y ya me di cuenta de dónde venían. Madame, yo no tenía ninguna intención de maltratar a ninguno de mis trabajadores. Pero son unas bestias. ¿Y a los clientes? No debiste maltratar a Choca como lo hiciste. Es que me sacó de mis casillas cuando habló mal de mi comida. Tranquilo, Peter, no te exaltes. Más bien, quiero pedirte disculpas por haberte puesto en esta situación. ¿De qué me habla, madame? Tú eres un excelente cocinero, Peter. Lo has demostrado con creces. Pero ser el chef de un restaurante tan importante es una responsabilidad muy grande. Demanda mucho esfuerzo físico, mental, emocional. Y tú no estás para estas cosas. Insinúa que ya estoy viejo, madame. No, no, pero este tipo de actividades requieren de jóvenes que estén llenos de energía, de dinamismo. Y ahora lo que tú necesitas es descanso. Y eso es lo que vas a hacer. ¿Pero qué va a pasar con el restaurante? Descuida, Peter. De eso me encargo yo. Descansa. ¿Hola? ¿Lucio? ¿Quién es Lucio? Ah, el nuevo chef. ¿Cómo que renuncias? Pero si acabas... Que no sabes cocinar. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? ¿De dónde saco otro chef ahora? En unos días más debe salir la resolución que permita que firmen las actas Teresa y tú. De ese modo, Teresa llevará oficialmente el apellido Maldini. Buen trabajo, Ronald. Ahora lo que me preocupa es encontrar un nuevo chef para el Francescas. ¿Piensas buscar un chef de alta cocina? Obviamente. Si va a encargarse de mi restaurante, tiene que ser un chef de prestigio. Bueno, discúlpame que interfiera, Francesca, pero según las estadísticas que he estado analizando últimamente, te conviene orientar al Francescas hacia la cocina popular. ¿A qué te refieres, Ronald? Mira, la gente está cansada de la comida sofisticada, los platos gourmet y esas cosas. A la gente le gusta comer sabroso, abundante. En ese sentido, pienso que debes buscar un cocinero o cocinera que venga del pueblo. ¿Que venga del pueblo, dices? Buenos días, Olinda. Señora Francesca, buenos días. ¿Qué se le ofrece? Olinda, tengo una propuesta que hacerte. ¿A mí? Bueno, ¿para qué soy buena? Quiero que te hagas cargo de mi restaurante. ¿Usted quiere que yo me haga cargo de la cocina de su restaurante lujoso? Sí, Olinda. Eso es exactamente lo que quiero decir. Señora Francesca, usted se ha confundido. Yo solamente sé cocinar la comida de mi tierra. Y uno, ¿qué otro plato criollo? Como arroz con pollo, papá la guancaína, ají de gallina, cacao. Solamente esas cosas. Yo no sé nada de restaurantes y comidas. Las gourmet y esas cosas que ustedes le dicen. Es justo lo que necesito, Olinda. Comida más cercana al bolsillo del país. ¿Tú sabes que Francesca se está considerado un restaurante elegante donde se sirven platos gourmet? Pero es justamente lo que quiero cambiar. ¿Quiere cambiar? O sea, ¿ya no quiere que sea un restaurante elegante? Mi restaurante siempre va a ser elegante. En el sentido de mantenerse impecable y utilizar insumos de primera calidad. Pero este nuevo Francescas va a estar al alcance de cualquier vecino, cualquier trabajador, empleado, que guste de un buen plato criollo, un plato sabroso, de pueblo y bien taipá. Eso sí lo puedo preparar. Entonces, bienvenida al Francescas. ¡Ah! ¡Qué emoción! Perdón, doña Francesca, pero no pudimos evitar escuchar su conversación. No me extraña de ustedes. Bueno, Linda, cuando tengas tiempo vienes a mi oficina a ultimar detalles. ¡Bey, bebe! ¡Bey, bebe! Disculpe, doña Francesca, pero ¿ya has pensado cómo va a ser para dar a conocer el cambio del Francescas? ¿A qué te refieres? ¿Y cómo se van a enterar los futuros clientes que el Francescas ya no es tan ficho? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!